Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Hoy tenemos, la verdad, una tarde muy especial porque nos visita una escritora a la que queremos muchísimo en esta biblioteca que hemos leído en nuestros clubes de lectura que tenemos aquí presentes y que ha podido sacar algo de tiempo para visitarnos esta tarde. Ella es Carmen Posadas, como tenemos aquí el placer de ver. Muchísimas gracias, Carmen, por haber accedido a venir a Toledo en esta tarde tan calurosa. Ella nos va a presentar su última novela, que es La maestra de títeres, que tenemos aquí. Una novela, además, muy interesante, muy importante porque ha hecho todo el desarrollo del Madrid, de la alta sociedad a lo largo de distintas épocas. Para hablarnos de la novela, junto con Carmen Posadas, tenemos a Rocío Sánchez, una de nuestras libreras de la librería Hoja Blanca, la que queremos también muchísimo. Muchas gracias también, Rocío, por acompañarnos esta tarde. Ella va a comenzar haciendo una semblanza de la obra y de Carmen y luego entablará una conversación, entablaremos una conversación con Carmen, con nuestra escritora, pero que no queremos que seamos nosotras solas las que hablemos con ella, sino que todas vosotras… Hablo en femenino porque es que veo que es una mayoría abrumadora de mujeres. Entonces, que vosotras os sintáis libres para poder preguntar a Carmen, para poder participar de esta conversación que vamos a hacer aquí esta tarde. Va a ser un encuentro literario con Carmen en el que todas podemos participar, sentidos libres de compartir la conversación. Yo, por mi parte, nada más. Voy a dejar, porque venimos a escuchar a Carmen y a Rocío, sobre todo, y Carmen, las dos, esa conversación. Y le dejo que comience y, por mi parte, nada más. Gracias a todas por venir esta tarde y a todos por venir esta tarde a acompañarnos y cuando quieras, Rocío. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Biblioteca Regional y a su directora, Carmen Morales, por haber contado con la librería Hoja Blanca una vez más. Aprovecho también la ocasión para agradecer a Carmen la implicación con la ciudad, con los libreros y, de manera muy especial, con los lectores y las lectoras más jóvenes. Hace muy poco tuvimos el privilegio de contar con el Club de Lectura Más 13 para la inauguración de la Feria del Libro de Toledo. Es una muestra más del papel fundamental de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. ¿De verdad, Carmen? Muchas gracias. Para cualquier lector lo es, pero si además de lectora trabajas en una librería, es un privilegio poder estar sentado al lado de una gran escritora como es Carmen Posadas. Tengo la sensación de estar muy, muy cerca de la literatura y de la cultura. Si buscas Carmen Posadas en Google, como hice yo hace unos días, se pueden leer términos tan diversos como Uruguay, Argentina, España, Oxford, Rusia, Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta. Estas palabras, sin duda, auguran una vida poco corriente, una biografía muy interesante y, desde luego, una carrera literaria imprescindible que sea ganado por derecho propio un lugar destacado en la cultura del siglo XXI. Carmen Posadas ha publicado más de 20 libros de literatura infantil, numerosas novelas de distintos géneros, ha ganado el Premio Planeta, además de muchos otros, y ha escrito ensayos y guiones de cine y de televisión. Junto con su hermano Gervasio, publicó un libro titulado Hoy caviar, mañana sardinas, que además lo tenemos ahí, y creó una escuela de escritura por internet que cuenta con más de 5.000 alumnos en todo el mundo. Además, todos los domingos pueden leer su columna en el dominical del diario ABC. Dice que llegó a la profesión porque se sentía el patito feo de la familia y se refugió en la escritura de un diario personal. Ella tiene claro que los premios, el reconocimiento y eso que llaman las musas no es suficiente para seguir escribiendo. Hace falta constancia, trabajo y esfuerzo. Vamos, lo que siempre hemos llamado tener oficio. Por eso, cada mañana, bien temprano, se planta delante del ordenador y dedica 6, 7 u 8 horas a la escritura. Gracias a esa constancia y a todas esas horas de trabajo, hoy tenemos el placer de presentaros la última novela que ha escrito Carmen, La maestra de títeres. Es una novela que hace un recorrido a través del Madrid de la posguerra y de la transición, y donde hace un buen repaso al mundo del famoseo. Así que ya no voy a decir nada más de la obra y ahora tenemos ocasión de preguntar a Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Se oye bien? Sí, se oye. Hola, buenas tardes. Sí, se oye bien. Bueno, agradeceros a las dos esta acogida y muchas gracias a todos por venir. Yo es que guardo un maravilloso recuerdo de la última vez que estuve aquí en esta misma biblioteca. Es un lujo tener una biblioteca en un Alcázar, yo creo que es un caso único. No conozco, yo por lo menos nunca he estado en una biblioteca tan maravillosa como esta. Así que cuando me dijeron que por qué no venía, dije sí, voy corriendo. Y aquí estoy para hablar de esta novela que yo creo que vamos a hacer como un diálogo, porque es más ameno y más ágil si vamos comentando cosas. Sí, yo a mí me llama siempre mucho la atención en los libros la documentación, el trabajo previo que hacéis los escritores antes de escribir un libro. Entonces, ¿cómo te has documentado para este libro? Porque hablas de tantos sitios, de tanta gente que… Bueno, yo lo primero que les voy a contar es cómo se me ocurrió escribir esta novela. Yo los veranos los dedico a leer esos librotes gordos que normalmente no puedo leer, porque como mi vida es casi siempre en trenes, en aviones, y no me gusta leer en e-book, entonces leo libros no demasiado gruesos. Pero en verano me desquito, me compro esos librotes gordos y novelas, yo qué sé, en Busca el Tiempo Perdido o a Dostoyevsky o a quien sea. Y hace como dos años decidí que iba a releer una novela que me había gustado mucho en el colegio que se llama La Feria de las Vanidades, de William Thackeray. William Thackeray no es tan conocido como Dickens, pero yo creo que incluso es mejor que Dickens, sobre todo haciendo un retrato psicológico y sociológico de personajes y de una determinada época. Y entonces en La Feria de las Vanidades, él lo que hace es utilizar la vida de dos mujeres muy distintas, una es la buena y otra es la mala, para entendernos, entonces la buena es generosa y es comprometida y se enamora todo el tiempo y es un encanto de persona. Y después está la mala, que es su amiga, que se llama Becky Sharp, que son amigas en el colegio, están juntas en el colegio. Pero Becky viene como de una familia desestructurada, no tiene dinero a comparación de su amiga, que es muy rica, pero ella es muy inteligente y sin escrúpulos, absolutamente sin escrúpulos, y se consigue situar y convertirse en un gran personaje en la corte del rey de Inglaterra. Y a través de esta vida de estas dos mujeres, que empiezan siendo amigas y luego la vida las va separando, pero se vuelven a juntar y se vuelven a separar, Zachary hace un retrato de la sociedad inglesa, no solamente de la alta sociedad, sino de todas las sociedades. Y es un poco lo que yo quería, porque es verdad que se habla mucho de la alta burguesía de esta novela, pero también se habla de la oposición a Franco, de cómo eran las células comunistas, cómo eran los maquis. Y está contado en, en vez de ser dos mujeres amigas, en este caso son madre e hija, porque eso me permitía abrir un poco el abanico y hacer más amplio el espectro. Y entonces, bueno, cuando digo, voy a pensar a ver quién va a ser mi buena y quién va a ser mi mala. Y la buena me la inventé, porque las buenas son siempre más o menos iguales en todas las épocas, es una persona generosa, es solidaria, es estupenda, amiga de sus amigos, pero la mala, digo, voy a hacerla que se parezca algo muy reconocible en nuestro tiempo. Y entonces se me ocurrió que Becky Sharp, que como digo, no es, es una persona que no es, ni siquiera es muy guapa, no tiene mucha formación, pero que es muy inteligente, se sabe situar, me pareció que se parecía bastante a las señoritas de las revistas del corazón. Se me tenía que haber ocurrido hacerla influencer, porque las influencers son como la quinta esencia de lo que estamos viviendo actualmente, que son gente que nadie sabe por qué, todo el mundo sigue su vida como una novela por entregas. Yo el otro día se me ocurrió entrar en la página de una influencer, digo, ¿qué hará esta señora para tener cuatro millones de seguidores? Entonces, entré en la página y me explicó largamente cómo preparaba el mes café. Y digo, ¿qué pasa realmente? ¿A quién le puede importar? Bueno, pero como no se me ocurrió las influencers, la convertí en un personaje de las revistas del corazón. Entonces, es la historia de madre e hija, las dos llegan a España en épocas distintas, la madre llega en los años 50 y la hija llega en los años 70, y las historias se van como entrelazando y al final convergen en un misterio, que espero que no lo descubráis hasta la última página porque es lo mejor del libro. Respecto a los personajes, los personajes que leemos en el libro se crean como una imagen. Entonces, es una imagen que tiene parte de verdad, hay otra parte que no es real en el personaje. Entonces, cuando yo lo leía yo me preguntaba si de verdad esa gente que nosotros vemos en las revistas o la gente de la alta sociedad, son todo personaje o son reales o cuando vemos a una de esas personas, ¿qué tenemos que pensar? No son reales, son solo una imagen. Otra cosa que pasa en la actualidad y que es bastante representativa de nuestra época es que hoy día la información está al alcance de cualquiera. Entonces, tú entras en internet, das un clic y sabes perfectamente en qué año nació fulanita de tal y cómo se llamaban sus padres y cuántos hijos tiene. Aparentemente, podemos saber absolutamente todo de quien nos dé la gana. Y sin embargo, eso lo que crea es una gran desinformación, porque como hay tantísima información al final, ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Así que es una época gloriosa para los mentirosos. Te puedes inventar lo que te dé la gana. Y muchos de estos personajes, cuando tú lees lo que pone de ellos en Wikipedia, te da la risa, porque son unas cosas absolutamente delirantes, que no tienen nada que ver con la realidad, pero en fin, ahí están. Y como hoy día la verdad no existe, la verdad se fabrica, entonces cada uno se puede fabricar su propia verdad. Y es un poco lo que le pasa a este personaje que se llama Beatriz Calanda. Aparentemente, todo el mundo conoce su vida, saben lo que desayuna por la mañana, cuántos hijos tiene, qué número de pie calza, pero no saben nada de lo que realmente importa. Y ella se ha fabricado su propio personaje. Luego también hay personajes, empezando por Beatriz Calanda, que nos recuerdan o nos pueden traer a la memoria la imagen de alguien, que sí que hemos visto en las revistas del corazón, una persona con nombre, apellidos. Entonces, tú cuando ibas construyendo, el personaje de Beatriz Calanda y algunos otros, hay otros que sí que son reales, ¿tenías a alguien en mente y le dabas esa forma mientras construías el personaje? ¿O no ha sido una mezcla de gente que tú conoces? Mira, la gente siempre piensa que los escritores nos dedicamos a fusilar a personajes de la realidad. Hay mucha gente que me dice, uy, tú eres peligrosísima porque te fijas demasiado en las cosas y seguro que me sacas en una novela o dentro de poco harás una venganza con alguien que te cae mal. Pero la verdad es que el trabajo de escritores no es fusilar a alguien, nos parecemos más allá que el destripador, en realidad. Y entonces tomas de la realidad los elementos que te interesan. Entonces, de un personaje he tomado a sus muchos maridos y todo el mundo dice, ¡ah, es fulano de tal! Pues no, pues no, no es fulano de tal. De otro personaje tomo su forma de hablar, tomo sus circunstancias personales, hago como un mix y sale así. Porque esto es una recomendación para alguno de ustedes que se quieran convertir en escritores. Hay muchas personas que piensan que escribir es replicar la realidad o retratar la realidad. Es verdad que es así, pero no te puedes ceñir mucho a la realidad porque eso de alguna manera te encorseta y no te permite volar la imaginación. Entonces tú tienes que tomar de la realidad los elementos que necesites y el resto lo tienes que desechar. Aunque digas, no, es que estoy retratando a mi tía Enriqueta y mi tía Enriqueta nunca haría tal cosa. No importa, este personaje no es tu tía Enriqueta. Está basado en ella, pero para que sea real tiene que tener elementos de ficción y elementos de realidad. En alguna entrevista que he leído también creo que decías que salir en la prensa del corazón, cuando en su momento tú saliste, perjudicó tu carrera como escritora o lo viste que te había hecho un pequeño perjuicio. ¿Tú crees que a esas personas que estamos acostumbradas a ver en la televisión o en la prensa del corazón realmente le llega a perjudicar su carrera como, en tu caso era escritora, como actriz, les causa un perjuicio realmente? Bueno, depende a qué se dedique cada uno. Claro. Sí, pero cuando tienes una carrera profesional así, ¿sería? Sí, para ser escritor es muy contraproducente, porque entonces la gente, yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto, había un escritor, no voy a decir el nombre, pero bueno, que escribía en los periódicos, no le había ido muy bien como escritor y entonces tenía que ganarse la vida en los periódicos. Entonces me decía, bueno Carmen, tú cuando escribes, porque estás todo el día en cócteles, y digo, pues mira, primero que yo no voy a tantos cócteles, pero según ese criterio, ¿dónde quedaría Proust, que te estaba todo el día metido en un cóctel, o dónde quedaría Truman Capote, que era un frívolo terrorífico? Entonces ese tipo de cosas te perjudica mucho, porque es como que la gente te etiqueta de alguna manera y ya no te puede, no casa el salir en las revistas del corazón y escribir. Y por eso yo hice un esfuerzo muy grande por salirme del famoseo, porque realmente no me aportaba nada y al contrario, me perjudicaba mucho. Ay, no crean nada cuando esa gente que dice, oh Dios mío, los paparazzis me persiguen, no puedo vivir. Eso es mentira, persiguen a los que ellos fomentan. En la novela retratas a Madrid, sale mucha gente que vive en la ciudad, salen lugares, comidas, que me llamó mucho la atención, la patata de San Clemencio, que yo la conocía. Entonces, ¿has querido tener un gesto especial hacia Madrid por ser el sitio donde vives? ¿O lo has escogido igual que podías haber escogido a ver otra gran ciudad, Barcelona, Valencia? ¿Por qué escoges Madrid? Bueno, porque es un poco lo que tengo más a mano, pero yo en realidad la protagonista de esta novela no es Dibia Tizcalanda, ni Ina, su madre, sino que es la historia de España. Entonces, yo quería retratar cómo era España en los años 50, justo después de la posguerra. Hay muchas novelas sobre la guerra civil, hay multitud de novelas, pero hay pocas de qué es lo que pasó después, cómo vivía la gente en los años 50, por ejemplo. Y después hay otra parte de la novela que pasa en los años 70, que a mí me parece una época muy importante porque España cambia de ser un país en blanco y negro a ser un país en tecnicolor en muy poco tiempo. Yo creo que se muere franco, inmediatamente todos descubrimos el sexo, la libertad, bueno, una cantidad de cosas que de alguna manera estaban ahí, pero que hubo como una especie de explosión. Y ese país en blanco y en negro de repente se convierte en un país en tecnicolor. Y por eso te digo, he elegido Madrid, pero podría haber elegido cualquier otra ciudad, porque más o menos lo que pasa en Madrid es lo único que estaba pasando en otros lugares. Sí, a mí me ha parecido muy interesante ese recorrido que haces por la política y por la vida política española en ese momento, a través de las tres mujeres. ¿Es la manera en la que quisiste plantear ese recorrido por la política española? ¿O te ha quedado un poco más laide lo que tú querías o no? ¿Qué relevancia ha tenido la política en la novela? Bueno, claro, la política juega un papel muy importante en esta novela porque estamos hablando de los años 50 y en aquella época aparentemente nos hablaba de política, nadie decía nada. Y además, después de un gran trauma como la guerra civil, lo normal es que la gente intente olvidar. Este es un fenómeno que se produce siempre. La prueba está que recién ahora se está escribiendo sobre ese periodo y lo mismo pasa con la proliferación enorme de libros que hay sobre los nazis o sobre Alemania en los años 30. La primera generación intenta olvidar, es lo más terapéutico porque es que si no, no puedes vivir. Y además había que hacer una reconciliación, España estaba partida en dos y todo el mundo decide poner atrás sus reivindicaciones y sus pensamientos y mirar para adelante. Entonces, aparentemente, en los años 50 es una época que se dedica a trabajar y a progresar, y eso es así y en efecto lo es. Pero también es verdad que existía la oposición a Franco, una oposición muy soterrada y que solamente se manifestaba de vez en cuando y que salía muy levemente en las publicaciones, en concreto en el caso. ¿Ustedes se acuerdan del caso? Sí. En el caso, voy a leer, aparte de que apareció descuartizada en un armario y este tipo de cosas, que, por cierto, a mí me fascinaba el caso, yo me lo leía devotamente todas las semanas, de vez en cuando venía una noticia que decía, por ejemplo, detenidos unos saboteadores que intentaban poner una bomba en el metro y han sido fusilados al amanecer y no sé cuánto. Eso era la oposición a Franco que vivía bajo ese manto de paz y de aparente balsa de aceite en el que se había convertido el país. Y entonces yo también quería hablar de ese tipo de personajes. Entonces se cuenta cómo estaban organizadas las células anticomunistas, cómo funcionaban, cómo, por ejemplo, en los años 50, justamente, el Partido Comunista decide dejar caer a los maquis. Hasta esa época había todavía guerrilleros en las montañas y esta es una parte un poco autobiográfica porque cuando yo llegué a España en el año 65 nos hablaban de los maquis y a mí me parecía aquello absolutamente fascinante. Así que mi padre nos metía todos en el coche, éramos cuatro niños, mi madre, mi tía, no sé cuánto, todos metidos en el coche y nos íbamos a conocer España. Y yo lo único que hacía era mirar para arriba para ver si veía algún maquis porque yo estaba enamorada de aquella figura romántica. Y recuerdo que una vez que estábamos yendo por Despeña Perros, paramos en una especie de fonda y tenían una foto de un hombre que era muy moreno pero con los ojos claros, claros, claros. Yo me enamoré de ese señor y además me contaron que era el hijo de esta señora que estaba en el monte y es uno de los personajes de la novela, por ahí lo he metido. Y entonces, bueno, pues como esos maquis bajan del monte, intentan introducirse en las células clandestinas y se habla de eso. Y también se habla, hay muchos cameos en la novela, por ejemplo, en los años 50 salen cantidad de personajes de esa época, ¿no? Y entonces, pues, sale Luis Miguel Dominguin y sale La Chunga, porque otra cosa que yo me acuerdo cuando llegamos a España, me llamaba mucho la atención una amiga de mi madre que tenía como un salón y se dedicaba a dar frenéticamente fiestas a todas horas y reunía a la gente más variopinta y ahí te podías encontrar, pues eso, desde La Chunga y Luis Miguel Dominguin hasta el cardenal primado de Toledo y después un buscavidas, una especie de mago que se hacía llamar el conde de Araciel y que debía ser un embaucador tremendo y todos esos estaban juntos en armonía en casa de Pitusa, que así Galupo, que así se llama la protagonista. Entonces, hay cameos de personajes reales. No sé, mi personaje se queda encerrado en el ascensor con Lola Flores. Y hay toda una explicación de por qué se queda encerrado con Lola Flores en el ascensor. Yo puedo seguir haciendo preguntas, pero os invito a que preguntéis vosotros también a Carmen sobre la novela. Bueno, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Es que me está león un poco a lo irte, pero no te veo... Sí, por favor, por favor. Si conoces o viste antes de escribir la novela, la serie Arrima de Martín. Pues fíjate que no, me hubiera encantado porque además justo salió... Claro, es esa misma época. Es esa misma época. Y además ahora me la quiero comprar porque no la he visto y me hubiera venido fantástico mientras estaba escribiendo la novela. Pero mientras estaba escribiendo la novela ellos estaban haciendo la serie. O sea, que no hubo ninguna manera. Pero creo, tengo entendido, que retrata esa misma época en que aparentemente la religión tenía un peso enorme, la moral y tal y cual, pero las juergas eran épicas. Y la gente estaba todo bien en los tablaos y estaba Vagammer y todo ese tipo de cosas. No existía. La verdad es tu novena. Sí, sí. Pues es curioso porque es esa misma época y ese mismo enfoque, digamos, ¿no? De cómo convivía esa España tan cerrada y sacristía, que diría Machado, con las juergas. Y ahora les voy a contar una anécdota también personal. Cuando nosotros vinimos a vivir a España en el año 65, mis padres eran muy jorguistas. Les divertía muchísimo salir por ahí. Pero también eran muy familiares. Entonces yo recuerdo ir todos a un tablao flamenco, al Corral de la Morería, y tengo fotos. Estoy yo, que yo tenía 12 años, pero está mi hermano que tenía 3. Y estábamos ahí todos taconeando hasta la una de la mañana en el tablao. No, estas dos Españas, la España de la juerga y la España de la cerrada y sacristía, siempre han coexistido. Y es maravilloso. Yo creo que es un caso único en la historia eso. Sí, bueno, yo respecto a esto que contabas de todos esos famosos que aparecen en el libro, claro, aparece gente de la alta sociedad, hay escritores, hay gente relacionada con el mundo del teatro. Entonces yo cuando lo leí hacía una comparación con el famoseo de ahora y hay mucha diferencia. Ahora es famoso cualquiera, se ha convertido esto en un poco cutre el famoseo de ahora y lo de antes era como más elegante. Bueno, sobre todo lo que pasaba es que la gente era famosa por alguna razón. Ahora son famosos porque son famosos. Y hace poco me enteré de que le habían hecho como una… Bueno, preguntaban a los niños qué querían ser de mayores y antes te decían que querían ser bomberos o querían ser astronauta. Ahora quieren ser famosos y quieren ser influencers. Entonces esto es muy significativo, es un signo de la modernidad, que ser famoso es algo per se y que además no está respaldado por nada en concreto. Yo esto lo entendí una vez que fui con mi marido a Estados Unidos y fuimos a un restaurante, así que había ahí, ¿sabes? Que era un restaurante muy elegante y tal y cual. Y llegamos y estaba todo el mundo mirando una mesa en la que estaba Darryl Hannah, que es la actriz de Splash, de la película esta, ¿no? Que ya es una sirenita y tal y cual. Todo el mundo fascinado mirando a Darryl Hannah. Y mi marido de repente mira y se queda estupefacto con alguien que hay en la mesa de ahí. Y yo digo, ¿quién es? Que no tengo ni idea. Me dice, es Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna. Nadie lo había mirado, nadie sabía quién era. Y esa es la diferencia entre un hombre célebre y una persona famosa, ¿no? Y esto ahora, ser Neil Armstrong no pinta nada, o sea, puede ser, yo qué sé, un premio Nobel en química o lo que te dé la gana, que es mucho más rentable en la vida ser Belén Esteban o algo por el estilo. Y el título del libro, La maestra de Títeres, porque claro, ella es, Beatriz, es muy manipuladora, sí. Sí, sí, claro. Esa visión de la mujer como manipuladora que al final hacemos un poco lo que queremos, lo hace ella. Bueno, yo no puedo contar porque esta novela se llama La maestra de Títeres sin hacer un horrible spoiler, porque solo se entiende cuando llegas al final. Lo que sí les voy a contar es que yo trabajo mucho los finales de las novelas, porque no sé si ya se ha pasado quedarte hasta las cuatro de la mañana leyendo un libro que te gusta muchísimo y dices, yo quiero ver cómo acaba esto. Y cuando llegas al final es una estupidez y dices, lo quiero matar, para esto me he quedado sin dormir, para que me diga que el asesino es el mayordomo, no lo soporto. Bueno, como a mí me molesta mucho, porque soy gran lectora, todas las novelas había, si por él me las trago, trabajo muchísimo los finales para que siempre sean inesperados y una gran sorpresa. Así que espero tenerles intrigados hasta la última página, porque nada es lo que parece, en esta novela nada es lo que parece. Yo lo he terminado, pero en esta novela me lío muchísimo, mucho, mucho me lío. Ah, bueno, porque… Porque es que empieza como si tuviera que… el final es como si hubiese tenido que ser el principio. Yo me lío un montón, me ha encantado, pero me lío un poco. Bueno, es que hoy día las novelas son muy fragmentadas, yo creo que esto está copiado del cine. Si os fijáis, todas las películas son así, van para adelante, para atrás, un flashback, primero estás en la infancia y luego estás en la adolescencia y luego estás en la madurez y no sé cuánto. Entonces, al final, al principio puede ser un poco lioso, pero ya le cogiste el truco, ¿no? Ya le cogiste el truco. Sí, sí, sí. Y lo que he hecho es, no sé si aquí han traído alguno de la tercera edición, porque en la tercera edición pusieron un mapita, que no se me ocurrió, tenía que haberlo puesto en la primera edición, pero en la tercera edición sí viene con una especie como de árbol genealógico para que se sepa quién es quién. No, esta es de la primera. No, yo creo que no tenemos de la tercera edición. Pero bueno, tampoco te lías mucho, hasta que coges el tranquillo. Sí, porque al final da como un empujón, ¿no? O sea, la trama se resuelve al final. Sí, claro, claro. Carmen, si quieres. A mí me interesaría un poquito saber, además de la novela, cuáles son tus influencias literarias en general, cuáles son tus escritores favoritos, en quiénes bebes, cuando eres lectora en vez de escritora. Sí. ¿Qué es lo que te gusta leer? Bueno, a mí una cosa son los escritores que me gustan y coincide también alguno con los escritores que me son útiles para lo que yo quiero escribir. Entonces, dependiendo de qué novela vaya a escribir, leo a unos u otros. Como les había contado, esta novela está basada en la Feria de las Vanidades de Zachary y entonces, bueno, aparte de leer a Zachary, también me leí mucho a Dickens, porque Dickens, yo le he pirateado un montón de trucos a Dickens. Porque escribir en el fondo es una forma de plagio, que no se me asusten, pero esto es así. O sea, todo está contado ya. Imagínate, llevamos siglos escribiendo, miles, millones de escritores. Al final es inevitable que todo se repita. Lo importante es encontrar una nueva forma de contar lo que ya está escrito. Y entonces, escribir de alguna manera es contar la misma historia, pero de forma diferente, como digo. Y para eso hay escritores a los que le puedes copiar muchos trucos. Yo tengo esta escuela de escritura por internet que hablaba Rocío. Y entonces, cuando yo pensé hacer esta escuela, dije, me voy a matricular en otras escuelas, sobre todo en Estados Unidos, para ver qué hacen otros escritores, ¿no? Y me patrociné una escuela en Estados Unidos y otra en Inglaterra. Entonces, me di cuenta que estas escuelas que están llevadas por escritores muy famosos, los escritores son como los cocineros, nunca te dan la receta completa, ¿sabes? Siempre se guarda un ingrediente, con lo cual la ensalada no te sale, no te sale. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una traición al gremio de los escritores y vamos a contar todas las recetas. No solamente las mías, sino las recetas de los grandes, ¿no? La receta Hemingway, la receta Dickens, la receta Proust. Y todo el curso está hecho a base de estas recetas. Y lo que le he copiado a Dickens es que, pueden ser que Dickens era escritor de folletín. Y entonces, había como un capítulo semanal y la gente se volvía loca para hacerse con el próximo capítulo, porque querían saber qué había pasado con la mamá de Oliver Twist y si iba a encontrarla o no iba a encontrarla y cosas por el estilo. Tanto era así, tal éxito tenía Dickens en su momento, que cuando llegaban las novelas al puerto de Nueva York, había unas colas enormes de gente desesperada a ver cómo iba a ser el próximo capítulo de David Copperfield o de lo que sea. Y entonces él tenía varios trucos para enganchar la atención del lector. Primero tenía un truco que, como digo, es escritor de folletín y entonces cada capítulo tenía que dejarte con el interés para saber qué pasaba en la siguiente. Entonces, un capítulo de Dickens, cuando sacaba, la última frase decía, y entonces la puerta se abrió. Y tú dices, ay Dios mío, son las cuatro de la mañana, pero yo tengo que leer el próximo capítulo, porque qué pasa con esa puerta, y quién hay detrás y cosas por el estilo. O sea, que siempre te dejaba en alto. Otro truco de Dickens, y ese truco lo han pirateado todas las novelas del mundo mundial, es que son dos que se quieren y que están muy juntos al principio. Y de repente la vida los separa, pero los vuelve a juntar. Y tú puedes decir que sí, se van a casar, pero pasa otra catástrofe y entonces se vuelven a separar. Y otra vez parece que el destino los ha vuelto a juntar. Y otra vez otra calamidad y se vuelven a separar. Entonces, hasta que al final, por fin se casan y ya respiras, ¿no? Uf, menos mal. Ese es otro truco. Y después, el otro truco más es que escribir es crear complicidades con el lector. Y entonces tú tienes que, el lector tiene que identificarse con alguno de tus personajes. ¿Y cómo lo hace Dickens? Bueno, por lo que hace que sus personajes centrales sean bastante neutros. O sea, David Copperfield no es ni muy alto, ni muy bajo, ni muy inteligente, ni muy tonto, ni muy gordo, ni muy flaco. Es bastante neutro para que cualquiera se pueda identificar con el personaje central. Y donde echa la carne en el asador es en los personajes secundarios. Los personajes secundarios de Dickens son los memorables. Los que todos conocemos son los personajes secundarios. Y lo que hace es crear como unos prototipos que casi son como caricaturas para que tú identifiques y dices, pero si este es igual que mi tía, Agatha, es que es clavada, o ese señor insoportable, este antipático, este avaro, este malvado, es igual que mi jefe, fulano de tal. Entonces, ese truco siempre ha funcionado bien. Así que estos son los trucos que le he pirateado a Dickens. Como personaje secundario, Lita puede ser un poco Carmen Posada. ¿Digo más? No, no, porque es muy peligroso ese personaje. Es un personaje que a mí me gusta mucho en esta novela. Yo les tengo que contar que hay dos tipos de escritores. Yo le llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Javier Marías le llaman los escritores con brújula y los escritores con mapa. Pero quiere decir exactamente lo mismo. Los escritores cojos, que es mi definición, son los que antes de escribir necesitan hacer como esquemas y saben perfectamente lo que pasa en el capítulo 1 y cómo va a acabar la novela. Incluso hacen como unas fichas policiales. Por ejemplo, Nabokov, que era de ese tipo de escritor, antes de ponerse a escribir, hacía unas fichas y decía Lolita. Lolita tiene 13 años y le gustan mucho los caramelos de menta. Y yo qué sé. Hacía como tres o cuatro características muy así señaladas de cada uno de sus personajes. Y hasta que no tenía todo esto montado, no se podía escribir y luego escribía todo de corrido y salían esas maravillas que él escribía. Y después están los escritores ciegos, como yo, que no tienen la más repajolera idea de lo que va a pasar en sus libros. Ni idea. Yo lo único que sabía que quería hacerle este homenaje a William Thackeray, pero no sabía nada más. Así que yo me pongo delante de ese ordenador, ese ordenador parpadea y yo digo, a ver qué se me ocurre. Y lo primero que se me ocurrió fue la frase que es el título del primer capítulo que dice Anoche maté a mamá y no sentí nada. Y esta frase yo no sé dónde la oí. Yo siempre pensé que era el título de un cuento de una de estas escritoras como medio punk americanas y muy tremendas y muchos asesinatos y mucha sangre y cosas por el estilo. Pero la he estado googleando y yo no sé de dónde es esta frase. Bueno, y entonces lo primero que se me ocurre es eso. Y digo, a ver, Carmencita, ¿y ahora a partir de ahora qué? A ver qué se te ocurre. Y entonces pensé que, como iba a ser una novela de madres e hijas, si una madre lee que una hija ha escrito esto con lápiz de labios en el espejo del cuarto de baño, como ocurre en la novela, lo primero que hace es llevar a la niña al psicólogo, ¿no? Así que ya tengo a mi personaje con el psicólogo. Y este es otro truco literario que es muy útil, porque cuando tú vas al psicólogo cuentas una cantidad de cosas que normalmente no le cuentas a lo mejor ni a tus amigos, ¿no? Y entonces eso sirve para situar al lector en el primer personaje. Y se me fue la pinza porque me habías preguntado otra cosa, ¿no? Sí, por Lita. Ah, sí. Ah, vale, vale. Bueno, y como… Porque yo veo como muy redonda la novela. Claro, pero como yo soy esta escritora ciega que te digo que no sabe ni a dónde va… Pero tú está como previsto al final. Pues, verás, verás, yo cuando… Ese personaje es la ayudante de Beatriz Calanda, ¿no? Y entonces es la que se ocupa de todo. Y al principio yo me la imaginaba como la institutriz de Rebeca, como la ama de llaves de Rebeca. Y me imaginaba que era, ¿sabes? Que de alguna manera… Porque en la novela de Rebeca la ama de llaves está enamorada de Rebeca. Es una novela que tiene una connotación lésbica muy clara, ¿no? Entonces yo me la imaginaba así. Pero cuando iba llegando al final, de repente un día… ¡Poing! Se me ocurrió una idea gloriosa. Y la convertí en otra cosa. Y entonces lo que tuve que hacer es volver para atrás y reescribir para que aquello encajara. Pero como escribir es algo bastante mágico, y esto es otra recomendación para los que quieran convertirse en escritores, pues tú pones algo… Imagínate, en el capítulo 4, de repente hay un personaje que cruza la calle con un perro. Y tú no sabes por qué se te ha ocurrido esto, pero tú, bueno, estás escribiendo chaca chaca, hay un señor que cruza la calle con un perro. Bueno, pues 20 capítulos más tarde, ese personaje que cruza la calle con un perro te sirve para solucionar una cantidad de problemas que tú no sabías ni que existían. Y ustedes dirán, ¿y cómo se produce esta magia? Bueno, pues yo creo que es porque… La clave me la dio Miguel Ángel Buonarotti, el escultor. Él decía que esculpir es descubrir la maravillosa obra de arte que ya se dormía en el bloque de mármol. O sea, que esa obra de arte, la pietada o lo que quiera que sea, ya existe. Tú lo que tienes que hacer es quitar lo que sobra. Y escribir es un poco así. O sea, es como si la historia ya estuviera escrita y tú vas descubriéndola a medida que avanzas. Ella hablaba del personaje secundario, pero en Beatriz, ¿hay algún tinte autobiográfico? ¿Has querido poner algo que se reflejara tuyo? Hay bastantes cosas mías, sí. Sí, por ejemplo, Beatriz tiene un novio canalla que se llama Nicoló, que es italiano. Yo tenía un novio canalla que se llama Nicoló también. ¿Estaba casado? En mi caso no estaba casado, menos mal, porque si tengo que vivir esa horrible escena que vive ella en un hotel, que es una de las escenas más espantosas que he podido escribir. Por suerte, el mío no estaba casado, pero era un miserable y un mentiroso. Así que le puse con nombre y todo, ya está. A Nicoló, entérate. Y después también se parece porque Beatriz Calanda llega a España en los años setenta y yo llegué en el año sesenta y cinco. Entonces, un poco, todos los sitios a los que íbamos, cómo nos vestíamos, la música. En esta novela, la música juega un papel muy importante porque hay muchas cosas que se explican con canciones. Por ejemplo, en los años setenta, las chicas de mi edad nos obligaban a estar en casa a las diez. Tenías que estar en casa a las diez. Y después había esa famosa canción de Serrat que se llama Antes de que den las diez, que cuenta la historia de una chica perfectamente honorable y estupenda que llega a su casa a las diez, pero claro, ha estado con el novio hasta cinco minutos antes y dices, Serrat, ahora te arrocharás la falda y me acariciarás la espalda y todo eso. Entonces, esta canción juega un papel importante en la novela porque hay alguien que le pasa algo parecido. Y el personaje de la madre de Beatriz, ¿sí que lo tenías bien definido desde el principio o no? Bueno, Ina es mi personaje favorito. Me gusta mucho ese personaje porque ella es eminentemente buena y además tiene la mala suerte de enamorarse de dos hombres. Esto en las novelas queda muy bien, pero la vida real es un lío. Es un problema porque además ella, los dos novios que tiene son estupendos. Entonces, tiene un novio que hace oposición a notarías y que además es guapísimo, se parece a Gregory Peck y además la adora. Pero tiene la mala suerte que se enamora de este de los ojos azules que yo también me enamoré de él. Y entonces, al final, tiene que elegir entre uno y otro y tiene un poco el corazón partido. Pero no les cuento más porque he estropeado todo. ¿Alguna, alguno queréis hacer más preguntas? Aprovechad que tenemos el autor aquí. ¿Carmen? No se atreve, no se atreve. Sí, yo te quería preguntar. Por lo que veo un poco, tienes mucho interés en leer novela policíaca. Sé que lees de todo porque hemos estado hablando un poquito antes de que empezásemos este acto. Pero tienes especial interés en la novela policíaca, novela negra, de suspense. ¿Tienes algún autor favorito? Nosotros aquí es que hacemos, voy a hacer un pequeño apartado en noviembre, solemos hacer, y va a ser este segundo año, un festival de novela negra y cine negro que se llama Mazapanoar. Mazapán de Toledo, Mazapanoar. Entonces, bueno, pues estamos ya preparando. Aprovecho para decírselo a ustedes. Entonces, ¿tienes algún escritor favorito, escritora favorita de novela negra? Porque aquí tenemos muchísimo seguido. Yo sí leo muchísima novela negra y contemporánea, y más antigua y todo lo demás. Yo sigo pensando que la reina de la novela negra y policíaca es Agatha Christie. Totalmente. Además, Agatha Christie tiene el problema que su talento, que era enorme, queda un poco opacado por su enorme éxito comercial. Hasta que llegó Harry Potter, era la autora más vendida después de la Biblia. O sea, es que todo el mundo ha leído a Agatha Christie. Y ese éxito comercial, de alguna manera, no te deja ver que es una grandísima escritora. Ella, de hecho, tiene dos novelas que son obras maestras. Una es La muerte de Roger Ackroyd, que espero, como aquí son todos muy lectores, no hacer ningún spoiler al decir que está escrita desde el punto de vista del asesino. Y tú, desde el principio, lees la novela y ella te está dando todos los datos y el punto de vista del asesino. Y tú no te das cuenta que es el asesino hasta que te lo descubra Hércules Poirot. Es muy hábil. Eso es muy, muy difícil de conseguir. Y después tiene otra novela que a mí particularmente me parece brillante que es Testigo de Cargo. Que hay esa... Testigo de Cargo. Sí, que es una novela de una mujer que su marido ha matado a alguien. Y entonces ella se presenta como Testigo de Cargo en contra de su marido. Pero lo hace para salvarlo. Entonces es como... Tú crees que está en contra del marido y en realidad lo que quiere es salvar a este hombre. Eso también es muy difícil de conseguir. Hay una película, ¿verdad? Sí, con Marlene Dietrich y con... Sí, 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 sí. Y esta, que es una novela de mujeres, las protagonistas son mujeres, ¿es más fácil hacer la trama cuando las mujeres son las protagonistas porque tenemos otras vueltas que no tienen los hombres? ¿O no escoges personajes femeninos? Bueno, aquí yo estaba un poquito acondicionada porque como quería hacer un homenaje a William Fackett entonces inevitablemente las protagonistas tenían que ser mujeres. Pero a mí me divierte mucho construir personajes masculinos. Además pienso que nosotros, las mujeres, tenemos una ventaja sobre los escritores y es que nosotros vivimos inmersas, todas las mujeres, todas las aquí presentes, vivimos inmersas en un mundo de hombres. La literatura está hecha por hombres, la historia está hecha por hombres, el lenguaje está hecho por hombres. O sea que por tanto tenemos mucho más datos sobre los hombres que los hombres tienen sobre las mujeres. De hecho decía Virginia Woolf que hasta que empezaron a escribir las mujeres todos los grandísimos personajes de la literatura, desde Ofelia hasta Madame Bovary, en realidad no eran mujeres, eran hombres travestidos. Eso es lo que decía Virginia Woolf. Y yo creo que hasta cierto punto es así. Nosotros precisamente porque hemos vivido siempre en un mundo de hombres los captamos más. Para vosotros, nosotros somos un misterio. Sí, más o menos. Bueno, yo creo que muchas veces quien mejor retrata un país o una situación es alguien que viene de fuera. Porque si tú vives inmerso en una sociedad, hay cantidad de cosas que no te llaman la atención, pero si vienes de fuera, te resultan muy chocantes. Hay algunas cosas que yo he puesto en la novela que a mí me chocaron, por ejemplo, cuando vine a España. Yo era una niña extratímida, que nunca quería hablar con nadie, entonces mi madre quería presentarme a amigas para ver si salía. No estaba todo el día a mi casa leyendo libros. Y entonces me invitó un día a merendar con una señora muy enfollada y su hija. Y esta señora intentaba hablar conmigo y sacarme temas y me dice, bueno, Carmen, tú ya sales con pollos. Y digo, ¿pero qué me dice esta señora? ¿De qué me está hablando? Hay que explicar para los jóvenes del lugar, porque a lo mejor no saben esto de los pollos, que antiguamente los pollos eran los jóvenes, ¿no? Claro. Un pollo opera. Un pollo opera, exacto. Y entonces, bueno, pues en esta novela yo he querido hacer que cada época se hablara con las palabras del momento. Y entonces en los años 50 se habla de los pollos y se habla de otras muchas cosas que eran típicas de los años 50. Y por eso digo que a alguien que viene de fuera le llama la atención esto, pero a lo mejor si tú toda la vida lo has oído, pues no le das importancia. ¿Estás escribiendo alguna novela ahora? ¿Has empezado ya o todavía no has tenido tiempo con la promoción? Pues tengo como dos o tres ideitas que estoy regando a ver cuál germina, pero de momento no sé. Creo que voy a hacer otra novela histórica porque me gusta mucho cambiar de género. Entonces esta es un poco así psicológica y de intriga y la próxima va a ser histórica seguramente. ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué? ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, y yo volveré. Si me invitáis, vuelvo. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? Tanto los que hayáis leído la novela como las que no la hayáis leído y que estéis deseando, porque después de lo que nos está contando Carmen la verdad es que da muchísimas ganas de leerla. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Julián, cuando se va con Julián, porque la ayuda es lo que yo tenía. Sí, sí. Era de un... ¿Ese hombre era? Claro, porque yo quería, como la novela hay muchos personajes femeninos, quería, trabajé mucho los personajes masculinos para que no dijeran que ahora me apunto a la moda esta de las novelas de mujeres para mujeres, sobre mujeres, que es un poco agotador. Y a mí, los personajes, de los personajes favoritos de mi novela son los... Sí, sí, sí. Ay, qué bien, pues me da mucha alegría. Me da mucha alegría, muchas gracias. Bueno, pues seguimos charlando, ¿no? Después, tranquilamente. Sí, quería preguntarte, ¿cómo te piensas o decides el nombre de los personajes? ¿Qué asocias el nombre? Ah, bueno. En la vida real, los nombres no tienen mucha importancia. Yo me llamo Carmen porque mi abuela se llamaba Carmen, o sea, es que no tenía más misterio que eso. Pero en las novelas los nombres son importantes. Y pueden ser importantes porque de alguna manera describen a un personaje o porque son la antítesis de lo que es ese personaje. Esto yo lo aprendí una vez leyendo, ya no leía el caso, ahora era un poco más moderno, pero en estas revistas de crímenes que a mí me fascinan. Y entonces hablaba de una niña, en los años 60, una cosa así, una chica que sus padres la dejaban al cuidado de sus hermanitos y cada tres meses se moría un hermanito y se le moría otro y se le moría otro y se le moría otro hasta que descubrieron que la niña no quería cuidar de sus hermanos y las estaban envenenando. ¿Y cómo se llamaba la criatura? Se llamaba Piedad. Y entonces es curioso porque en las novelas muchas veces funciona eso, ¿sabes? Tú tienes una malísima, un bicho, y le tienes que poner un nombre de todo lo contrario. O si es buenísima, pues le pones un nombre, ¿sabes? O sea, jugar con los nombres. Los nombres en las novelas son muy importantes y no los puedes poner así a voleo. Pero yo pienso mucho por qué cada uno se llama. Menos Julián, que le puse Julián por este hombre maravilloso del que yo me enamoré en la venta. Sí, se llamaba Julián. ¿Y el nombre de la hija, Carmen Gadea? Ah, bueno, porque Beatriz Calanda tiene cuatro hijas y los nombres están muy relacionados con cada uno de los padres, porque tiene una hija de cada marido. Entonces el primer marido que tiene es un actor, un poco fracasado, pero actor, y entonces a este señor le gustaba mucho Desayuno con diamantes y la niña se llama Tiffany. Entonces, y después el segundo marido era un gran intelectual, un escritor, tampoco mucho éxito, pero también jugaba mucho intelectual, y la niña se llama Alma. ¿Y por qué se llama Alma? Porque todos los progres de mi época adoraban a Mahler y hay muchas niñas que se llaman Alma por esta razón. Además es un nombre muy bonito, a mí me encanta Alma. Y después la tercera hija se llama Herminia, y la historia es que Herminia es hija de una especie de aristócrata, un poco balicón con el que se casa también Beatriz Calanda, y tiene una hermana, este le quiere hacer un poco la rosca porque la hermana tiene mucho dinero y quiere que le deje el dinero a su hija, y entonces le pone el mismo nombre que a la tía, y la tía se llama Herminia, que es un nombre horroroso, pero espero que no haya ninguna Herminia aquí. Pero en fin, no es un nombre particularmente bonito. Ah, bueno, porque la Feria de las Vanidades es todo alrededor de las vanidades, y vanidad de vanidades, todo es vanidad, es ese maravilloso pasaje del Eclesiastes que dice que hay un tiempo para cada cosa en la vida, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para matar, un tiempo para no sé qué, y es un poco también lo que pasa en la novela, hay tiempo para todo. Pues Carmen, si quieres, podemos dejar ya tiempo para firmar la firma del libro, sí, efectivamente. Así que muchas gracias a todos por escucharme, gracias. Nada, gracias. Gracias.